La mañana de este 12 de noviembre, el cuerpo de un taxista fue localizado al interior de su unidad en la zona del camino al Puyaca, en los límites de Amozoc y Puebla. Este hallazgo habría sido quizá como cualquier otra muerte violenta, pero hasta el momento no se ha sabido exactamente qué es lo que ocurrió. Otro taxista que se encontraba en la cajuela de este mismo vehículo dio aviso a los trabajadores de una gasolinera, quienes al notar que se encontraba bastante nervioso solicitaron mejor la presencia de la policía municipal. Después, esta persona, identificado como Fernando Arat, explicó que él y su compañero que se encontraba muerto en el taxi habían salido desde la noche del 11 de noviembre a conseguir dinero para poder pagar sus renovaciones de su licencia. Sin embargo, horas después, él se encontraba en la cajuela del taxi y su compañero en el asiento trasero baleado. Al notar que no tenía ni un peso para poder movilizarse, solicitó ayuda a los despachadores de esta gasolinería. Sin embargo, esta versión resultó bastante floja para los agentes tanto de la policía municipal como de la Fiscalía General del Estado, quienes aún desconocen qué es lo que ocurre. Hasta el momento se tiene una probable versión de los hechos. Quizá estos dos taxistas salían a asaltar utilizando la unidad y en algún momento encontraron a otros asaltantes quienes los atacaron, amarraron a uno de ellos y lo metieron en la cajuela y al otro lo mataron dejándolo al interior de este taxi para después tirar el vehículo en una barranca del camino al Puyeca. Todavía estas versiones no han sido confirmadas y se espera que la persona que sobrevivió pueda dar más detalles sobre qué es lo que estaba pasando cuando fueron detenidos o retenidos por esta otra banda de delincuentes. Vamos a seguir pendientes para ver qué información surge de este caso y poder explicarlo mejor en Página Negra. ¡Gracias!